Hola de nuevo gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video locuendo para este canal, el día de hoy hablaremos sobre los datos y curiosidades de los creepypastas de episodios perdidos, cabe aclarar de que también habrán creepypastas no tan conocidos, sin nada más que decir, comencemos. Creepypasta que todos conocemos como el autogame o verde calamardo, obvio no puedo decir la palabra que inicia con S, originalmente se llama Red Mist, que traducido al español, niebla roja, la cual tiene puntos que hablaremos más adelante. Una de las frases que se dan a entender en la redacción de la creepypasta de Maxi Rubi 0004, es la muerte es nuestra única salida, y esta historia ha sido pionera de copias de otros creepypastas de episodios perdidos, obvio lo tomaron como una entre comillas, inspiración de este gran creepypasta. Canal y tic tac drag y drag my life, llamaron al creepypasta de Garfield como Garfield Creepy, pero en realidad el nombre original del personaje de historia, se llama Gorefield, pero que se puede esperar de estos dos canales. El Screamer que nosotros conocemos del creepypasta de The Ad Bart, es en realidad el rostro derretido de Homero Simpson, o sea, no es Bart, pero muchos verdaderos creepypasteros le dieron estilo a este Screamer. Tom's Basement, traducido al español el sótano de Tom, es uno de los creepypastas más conocidos en base a la serie de Tommy Harry, el cual poco a poco se han ido olvidando, ya que la historia tiene buena base y redacción, pero este creepypasta se hizo icónico con Harry el cual tiene cara de lunático. Hubo cambios en los nombres del creepypasta de Suicide Mouse, antes era conocido como Mouse A.V., luego Suicide Mouse, y ahora se lo conoce como Suicide Mouse A.V., pero esto está a dependencia de los fans. Creepypasta Red Mist se hizo canónico en un episodio de Bob Esponja, llamado Aventuras en Locolandia o algo así, en donde parece el Screamer original de Red Mist, pero luego lo quitaron por una imagen de Calamardo Bebé, obvio Nickelodeon quiso evitarse problemas con el Screamer del creepypasta. El creepypasta de 1999, es también uno de los creepypastas que también se volvieron muy icónicos en su tiempo, su drama y generación, contando con una precuela y dos versiones, 1999 es también otro de los creepypastas, que poco a poco el fandom va olvidando, y ya saben por cual creepypasta me estoy refiriendo. El creepypasta de Gafidug Mulderer, traducido al español como el pato Lucas Asesino, es considerado como uno de los peores creepypastas de parte de la subrama de los creepypastas de episodios perdidos, ya que su redacción es mediocre, y el Screamer deja mucho que desear, en lo personal a mi me gustó la historia, por un punto que hablaré más adelante. Hay una teoría detrás de la creepypasta de Suicide Mouse, se dice que el motivo por el cual Mickey se va de este mundo, es porque Minnie L es infiel con otro ratón, obvio fans estaban en duda con esta teoría, pero fue incluida en un punto el cual mencionaré más adelante. En el fandom creepypasta, hay una historia llamada Beautiful Organs, la cual creo que la historia trata sobre un show perdido de Cartoon Network o algo así, mil disculpas por mi ignorancia, pero no pude encontrar la historia en español, ya que creo que está en francés o portugués, eso pueden decírmelo en los comentarios. Los padrinos mágicos también tienen sus creepypastas, pero el más conocido es el del episodio perdido de los padrinos mágicos llamado Timmy C.D.A., traducido al español, Timmy Desee la muerte, en donde según se dice trata de que Timmy Desee la muerte, obvio Cosmo y Wanda lo asesinan, este creepypasta era bastante conocido en su tiempo, pero actualmente está siendo olvidado. El Screamer más conocido de la creepypasta de Maxi Ruby 004 es la de los dos conejitos sin boca y con dos grandes círculos que simulan ser los ojos de ambos, y el filtro rojizo también da un buen contraste y un aire aterrador para la historia original. También en el fandom creepypasta, existe la historia de un episodio perdido de los Muppets, en el cual Kermit la rana o la rana René como se lo conoció en Latinoamérica, se vuelve asesino y mata a todos, pero la historia es poco conocida, algunos fans no la toman en cuenta. Uno de los creepypastas más conocidos de la serie de Hora de Aventura, es la historia del personaje perdido de Hora de Aventura, llamada Garok, el cual apareció en un episodio no oficial, eso es lo que nos dice en el relato, siendo sincera, este creepypasta me gustó, pero a la vez me da miedo el diseño de Garok, en especial por su cuello largo. Durante un tiempo, hubo un corto debate sobre las partes del creepypasta de Red Mist, ya que tenía cuatro partes, para darle más desarrollo a la historia, algunos creepypasteros consideran como oficiales la primera y segunda parte de dicha historia, y las otras dos son hechas por fans, pero otros creepypasteros, incluyéndome, nosotros consideramos como oficiales la primera parte, y las tres partes son hechas por los mismos fans. Beautiful Lorgans es uno de los creepypastas, menos conocidos no solo en la subrama en la que pertenece, sino que esto ya es en general, ya que no hay la traducción al español de esta historia, si es que lo hay me lo dejan abajo en los comentarios. Entre los creepypastas del increíble mundo de Gumball, el más conocido e icónico, así lo quiero pensar, el cual es Deir Evin, traducido al español el duelo, el Screamer más conocido es el cadáver de Gumball colgado, pero también se hicieron icónicos el cuerpo de Darwin y la cabeza de Anais, además también la historia es algo interesante, desde mi propia perspectiva, pero también existe Gumball Epse. En el relato de las creepypastas de The Advart, se narra de que el número del capítulo es el 7G06, y también se narra de que el capítulo pertenecía a la primera temporada de Los Simpsons, y otro detalle en la misma historia, se nos relata de que el capítulo fue escrito por Maduro Enin, el creador de Los Simpsons, esto llegó a que creepypasteros hicieran recreaciones de dicho creepypasta. En Youtube, la creepypasta api api dura 2 horas de vídeo, esto se da que la historia es larga, y tiene un buen desarrollo, ya que es casi igual a la creepypasta de 1999, pero tiene una hora más de duración. Algunos creepypastas de la subgrama de creepypastas de episodios perdidos, aparecen en mod del juego Frida y Night Funkin, y creo que los que están ahí son, Calamardo de Red Mist, Suicide Mouse, The Advart, Thomas Basement, y Gumball de Dary Evin, y creo que puede que saquen más mods de este juego, pero creo que estos 5 son los confirmados en cuanto a la subgrama de los creepypastas de episodios perdidos. Otro de los creepypastas que pertenecen en la subgrama de creepypastas de episodios perdidos, es la creepypasta de Kangli Kove, la cual poco a poco está siendo olvidada, al igual que el resto de creepypastas. Prefield también participa en los mods del juego Frida y Night Funkin, se puede decir, de que son 6 creepypastas de la subgrama de creepypastas de episodios perdidos, que están confirmados en los mods de Frida y Night Funkin, también hay de creepypastas de videojuegos, pero eso ya es para otro video. También la serie animada de Cartoon Network, un show más tiene sus creepypastas, la más conocida es la de Rigby Murderer, traducido al español como Rigby Asesino, y otras hasta pronto amigo, pero hay otras más, como el Autoguía y Mover de Mordecai, Benson Asesino Act, pero estas historias se pueden considerar como peores creepypastas de la subgrama de creepypastas de episodios perdidos. El creepypasta de The Daffy Dug Murderer, se ambienta en la década de los años 80, ya que en el mismo relato se nos narra de que en la tienda venden cintas VHS, o mejor dicho rentaban las películas en VHS, y eso es lo que algunos creepypasteros, le encontraron originalidad a la historia. El usuario Vivid Leaffles hizo remakes a los creepypastas que todos conocemos, y hablando de la subgrama de creepypastas de episodios perdidos, él hizo los remakes de Red Mist, Suicide Mouse, Api Api, y The Grieving, agregando cosas nuevas, e incluso rumores de las mismas historias, como en el caso de Suicide Mouse, en donde se decía que el motivo por el cual Mickey se iba de este mundo, es por lo que Minele fue infiel, bueno, aquí está incluido esto, los vídeos los dejaré en la descripción si es que los quieren ver. El creepypasta de Suicide Mouse tiene dos remakes, el primero fue un vídeo subido por el usuario GorixGorix, el cual actualmente ya no se encuentra en Youtube, y el otro es el remake hecho por Vivid Leaff, el cual agrega más cosas, como la infancia de Mickey, la infidelidad de Minnie, y la razón por la cual Minniele es infiel a Mickey, odio el vídeo del remake actual de Suicide Mouse se los dejaré en la descripción. En una de las versiones del creepypasta de 1999, o sea me refiero a la segunda versión del relato, el protagonista nos menciona a Bobby, el cual solo era una mano, cosa que en la primera versión no se lo menciona, ya que solo se menciona al señor oso, nada más. Entre las creepypastas de la serie de Bob Esponja, aparte de Red Mist la cual es bastante conocida, también existe la historia de Boblet Esponja Bob, traducido al español el Boblet de Bob Esponja, y su Screamer más conocido es el de Bob Esponja con los ojos grandes y rojizos, también esta creepypasta tiene su remake hecho por Vivid Leaff, y está también presente en los mods de Frida y Night Funkin', ya contando con 7 personajes de esta subrama en el mod de Frida y Night Funkin'. Bueno gente hasta aquí dejo el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, antes de despedirme le mando un saludo y agradecimiento a WitheredFox y Creepypasta, por hacer la miniatura para el vídeo de hoy, dejaré su canal de Youtube y su Instagram en la descripción, por favor estén pendientes a la pestaña de comunidad para la siguiente encuesta, y para los vídeos de gacha, habrán 15 vídeos de esta índole, sin nada más que decir, nos en la próxima.